Regresamos de la pausa comercial aquí en Telemax para presentarle todos los detalles de las informaciones que se han dado con Jesús durante la semana en el ámbito local. Las 6 de la mañana marcaba el reloj y la pretemporada de Soles Sonora iniciaba con una charla dirigida por el técnico y su equipo de trabajo, Luis Jaime Borrego. La canchita team de esta capital fue el escenario donde Soles iniciaba con los ejercicios rumbo a su primera campaña dentro de la mayor arena Soccer League. El equipo que debutaría el próximo 24 de octubre contra el equipo de San Diego realizaron trabajo físico así como de balón, destacó el técnico Luis Jaime Borrego. Es importante la preparación física general para ellos y preparación específica, logramos convocar a 30 muchachos que puedan seguir trabajando con nosotros, el cual lo vamos a poner en forma para el día 24 que es el inicio contra San Diego. El equipo está pensando hacer una buena preparación física este mes completo para estar, perdón, en la mejor forma para el día 24 como te menciono y estarán teniendo participación nada más 15 jugadores en ese partido. Durante la semana se irán incorporando los jugadores foráneos que tomarán parte con la escuadra, que hay que ocupar quedarse en el estado. Estaremos trabajando por la pista, evaluaciones físicas, miércoles evaluaciones médicas y así culminar la semana con todo tipo de evaluaciones y el lunes arrancamos lo que es ya la preparación física general con el equipo. Además de trabajo en la cancha, Soles también acudirá a la sesión de gimnasio y pista, señaló la estratega del equipo solar. El 24 de octubre será un día muy esperado por varios de los jugadores de la nueva franquicia de Fútbol Indoor, Soles y Sonora, fecha en la cual el equipo sonorense hará su debut dentro de la mayor arena Soccer League. En el campo de entrenamiento los convocados dan su máximo esfuerzo y ganarán su lugar con sus acciones en la pretemporada. Dentro del grupo de convocados está presente Diego Adán Chicha Hernández, joven de 24 años de edad, que busca con su talento y queda con el equipo sonorense. Diego tiene como propósito demostrar su garra en cada una de las sesiones que realizan tanto en la cancha como en las pruebas físicas. La verdad, muy comprometidos todos por ganarse un puesto, por estar acá, un nuevo proyecto muy interesante, muy atractivo para parte de nosotros, los jugadores y la afición de que hermosillo, que la verdad es un gran espectáculo. Esperemos que los que estén, que se puedan partir todos el alma para lograr el objetivo. El Chicha, como se identifica con sus compañeros, sabe que el reto que tiene que cumplir dentro del circuito norteamericano es muy grande, pero la ayuda de los demás elementos con la experiencia del centro del fútbol indoor, lo ayudará a crecer dentro de este deporte. Está muy bien, creo que es un muy buen grupo, todos son muy hospitalarios, consejos, hay mucha gente que ya juega profesionalmente, siempre están abiertos a recibir cualquier tipo de preguntas y dudas y siempre te resuelven. Tratan de ayudarte, igual nosotros tratamos de aprenderle lo posible y ellos están siempre a la hora. La pretemporada seguirá durante estos días con pruebas tanto físicas como de estrategia dentro de la cancha y el Hermosiense continuará buscando su lugar con el equipo que llegó para quedarse en el estado de Sonora. Primero que nada, pues, es quedarme, ganarme un puesto, ganarme la confianza del técnico, de todos los demás entrenadores y ya después buscar el campeonato que es lo que todos queremos. Somos un equipo nuevo, no queremos llegar a, como al novato, el equipo novato y que nos pasen por encima, sino que llegar y plantarnos bien y hacer un gran papel el primer torneo. ¡Gracias!